Bienvenidos a Motogar.com. Os presentamos un tutorial de instalación de espalderas y protecciones pectorales de las marcas Dainese y Alpinestars. Tanto las espalderas como las protecciones pectorales deben ser una prioridad en nuestro armario motero, ya que incrementan mucho nuestra seguridad. Pero como no suelen venir de serie en las chaquetas, os presentamos esta guía de compra e instalación. Actualmente Dainese dispone de varios tipos de espalderas en el mercado, de las que destacaremos dos de ellas, las más populares, la Wave y la Manis. Los protectores Wave son la primera generación de espalderas de Dainese, mientras que las espalderas Manis son la última incorporación a la gama. Ambas versiones destacan por tener una construcción de placas unidas, parecidas a las protecciones que pueden tener un armadillo, nos proporcionan flexibilidad y rigidez, combinando en el interior un acolchado de espuma, que además de amortiguar, también ayuda a evacuar la humedad de la espalda gracias a sus perforaciones. Junto con el nombre de la espaldera, podremos ver la denominación D1, que se trata de la última evolución de este modelo, y G1 o G2 para indicar su tamaño. Las G1 son para las chaquetas de la talla 40-48 y la G2 para las chaquetas a partir de la talla 50. Las Wave están disponibles prácticamente en todas las chaquetas Dainese, mientras que las Manis, por su tamaño algo mayor, sólo son compatibles con algunas de ellas. Así que debemos asegurarnos qué modelo de espaldera es compatible con nuestra chaqueta Dainese. Podéis consultarlo en motogar.com, donde encontraréis información detallada en las características técnicas del producto, además de poder adquirir la espaldera correspondiente. Para instalar una espaldera Dainese, ya sea Wave o Manis, basta con acceder al compartimento con cremallera de la espalda y colocarlo allí. No hay sistema de fijación, la espaldera encaja perfectamente. En este caso disponemos de la chaqueta Street Rider, que es compatible con ambos modelos, ya que dispone de un compartimento para cada protección. Alpinestars dispone de la gama de protecciones Nucleon. Las Nucleon que se instalan en los compartimentos de las chaquetas se denominan KR1i y KR2i. La letra I de Insert nos indica que han sido diseñadas para ir dentro de la chaqueta. La diferencia entre ambas se encuentra en los materiales construidas en poliuretano. La KR1i dispone de una carcasa rígida, siendo más indicada para un uso deportivo. Por lo demás, son muy parecidas en su construcción, ya que disponen de grandes perforaciones para ganar en ventilación y también ligereza. Ambos modelos son compatibles con todas las chaquetas Alpinestars, pero debemos asegurarnos de hacernos con la talla correspondiente con nuestra chaqueta. Os emplazamos de nuevo a consultar en motocard.com, donde encontraréis una guía de tallas específica para las Alpinestars Nucleon. Para instalarla, simplemente accedemos al compartimento de la espalda de la chaqueta y reemplazamos la espuma que viene de serie por el KR1i o el KR2i. Dainese dispone de las protecciones Double Chest para tórax. Se trata de dos piezas pensadas para ser instaladas en los bolsillos delanteros específicos. Basta con acceder a las cremalleras y colocar las protecciones en el sentido correcto. Como se puede ver, van bastante ajustadas. No todas las chaquetas Dainese disponen de este espacio, sobre todo las chaquetas de las gamas de ciudad y touring, pero en la gama deportiva de la marca es prácticamente universal. Pero Dainese también dispone de la protección Chest, formada por una sola pieza. La Chest está enfocada para un uso de circuito, a instalar en monos o chaquetas muy deportivas. Como van muy ajustados, el protector Chest va encajado sin necesidad de ningún bolsillo interno o con solo un bolsillo. Al ser un sistema más engorroso, la marca prefiere equipar a la mayoría de su gama de carretera con la Double Chest, que sin duda es mucho más práctica. De todos modos, os recomendamos que antes de haceros con estos productos, consultéis siempre las características técnicas de vuestra chaqueta para aseguraros de la compatibilidad del Chest o el Double Chest. Tenemos aquí los protectores pectorales Alpine Stars. La marca dispone de tres protectores pectorales Nucleon, el KRCI de dos piezas, este, el KRCIW de dos piezas pero específico para mujer y el KRCIR de una sola pieza. Para instalarlos deberemos acceder a los compartimentos pectorales que suelen tener la entrada desde el compartimento de la espalda de la chaqueta. De nuevo, retiramos las espumas y colocamos las protecciones. En cuanto al protector KRCIR, su instalación es muy parecida al chest de una pieza de Dainés. Como está pensado para un uso en circuito o en conducción muy deportiva, puede que solo necesitemos de un bolsillo delantero en la chaqueta o traje para fijarlo o incluso ninguno. Esperamos que este tutorial os sea útil y recordad, como siempre, cualquier duda o comentario que tengáis lo podéis dejar en este vídeo o en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.